Esto es otro proyecto totalmente diferente, este se llama The Garage. Aquí lo que hicimos fue crear, estamos muy relacionados con el mundo del motor, nosotros tenemos una marca de motos propia, las diseñamos nosotros, las vendemos como si fueran esculturas y aquí un cliente nos dijo quiero que los coches estén expuestos como si fuera un museo. Pues nosotros tomamos el local y solo aquí nos centramos en lo que son materiales relacionados con el mundo automovilístico, lo que es acero, carbono, metal y le creamos un efecto infinito de iluminación en el cual tú accedes al local, abres el garaje y tiene una consecución lumínica de efecto infinito cuando llega al final pues crea un bucle y el cliente no solo tiene los vehículos sino que tiene un punto especial de disfrute de ellos, simplemente anda y puede quedarse minutos mirando. Las columnas están forradas en carbono, las paredes están utilizadas, como ya te he dicho antes me gusta mucho utilizar materiales que no son para este fin, esto es una chapa colaborante típica, he invertido el sentido y la he puesto en horizontal y la he relacionado a lo que son las chapas que cubrirían los cártes del motor y todo tiene un porqué.